¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están, lindísima gente? Mis queridos televidentes, hoy damos comienzo a una nueva entrega de Bienvenidas y realmente un programa muy lindo que tenemos preparado para vos, como todos los días. Hoy nos acompañan en Crochet a Andrea González y va a hacer un hermosísimo chaleco que va a combinar las dos técnicas de dos agujas y Crochet. La profesora María Marta Rossi nos va a pintar un hermosísimo cuadro y es una rosa hecha en óleo. Y también nos acompaña la profesora Hilda Rinaldi para abordar en Punto Cruz un lindísimo motivo infantil. Así que está para no perdérselo, quédate ahí, prepárate un cafecito, un matecito y arrancamos con Bienvenidas. ¡Vamos, Bienvenidas! ¡Vamos! Y Lados Cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. Hola Andrea, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Me alegro mucho. Qué lindo chaleco, me encanta. Trajimos un chaleco, sí, hoy te traje color y trajimos... Combinamos las dos técnicas, Crochet y dos agujas. Y dos agujas, un punto elástico. Lindo, ¿no? Sí, y un patrón para seguir un diagrama que es fácil de hacer, pero bueno, teniendo en cuenta algunas pautas para poder también montar en dos agujas que las señoras aprendan a hacer esa técnica. Perfecto, me encanta. Y aprovecho también para comentarles que hoy ya salió la guía de puntos de Crochet, lindísima, muy, muy completa, con diseños de encaje irlandés, puntillas, flores, completísima. No se la pierdan porque realmente está buenísima. Bueno, Andrea, te dejo trabajar. Bueno, gracias, Norma. Bueno, señoras, para empezar con este proyecto, primero le voy a leer los moldes. Tenemos que comenzar a tejer 47 centímetros que corresponden más o menos a 66 puntos. Seguimos tejiendo recto con el punto Fantasía en Crochet 16 centímetros. Hacemos las disminuciones, 6 centímetros de cada lado para la sisa, continuamos tejiendo recto y cerramos para cada hombro 12 centímetros. A partir de ahí, tejemos para abajo en punto elástico 2 y 2, o 3 y 3, es lo mismo en punto Canelón, 20 centímetros más. Esto es fundamental para empezar a hacer este chaleco. Yo les paso a contar que tejí con lana de cisne rendidora. Es una lana muy linda, es noble, es muy linda para tejer para principiantes. Es muy fácil de manejar. Bueno, como les contaba en el molde, primero vamos a tejer una cadenita. Más o menos son 66 puntos, eso es según el hilado y la aguja que usen. 47 centímetros, que corresponde a la cintura. Hacemos una cadenita, subimos con tres cadenas, hacemos medios puntos. Y bueno, para comenzar con el diagrama, yo se los voy a hacer despacito para que me puedan seguir. Es un conjunto de varetas, un juego de varetas, que se tejen en abanico. Hacemos las tres cadenitas, hacemos dos cadenitas más, ustedes lo van a ver como les dije en el diagrama. Salteamos dos cadenas base, hacemos una vareta. Una vareta de guía. Y ahora comenzamos a hacer el juego de las varetas como les venía diciendo. Hacemos, dejamos dos puntos de base, hacemos una vareta, separada por una cadena, otra vareta más. Van a ser tres en total. Otra cadenita de separación y otra varetita más. Acá vamos a dejar dos varetas, dos medios puntos en el de base. Pasamos a hacer la otra vareta. Y ahora vamos a hacer una vareta guía, que esa vareta guía yo después se la voy a mostrar en el terminado. Que simplemente es para que ustedes seguen, porque tienen que calcular según el diagrama. El diagrama tiene 12 puntos, entonces se tienen que fijar cuántos dibujos entran en ese largo de 47 centímetros para que le quede algo proporcional. Porque cuando llega el momento de tener que hacer la división para el escote, que quede algo central. En mi caso, fueron cuatro diagramas, entraron cuatro diagramas. Ustedes eso lo van a ir viendo en el momento. Hacemos la vareta guía, hacemos dos cadenitas para dar espacio a esa vareta. Y bueno, les voy a volver a repetir el diagrama. Dejamos dos medios puntos de base, hacemos la vareta, corremos esto para que se vea mejor. Hacemos el juego de abanicos, el juego de abanicos, siempre dejar dos varetas, dos medios puntos base de espacio para darle lugar al abanico. Hacemos una vareta, una cadenita, otra más, otra cadena y otra más. Acuérdense entonces la cantidad de diagramas que tienen que hacer ustedes para que le entre en ese delantero. Cerramos con la vareta, hacemos dos cadenitas para dar espacio a la otra vareta guía. Subimos con tres cadenas, vamos a ir a la vuelta siguiente. La vuelta siguiente es, ahora, yo les voy a mostrar acá en la mesa, acá tenemos las tres varetas en un juego. La vuelta siguiente es, si acá hicimos tres varetas tenemos que hacer el triple, vamos a hacer nueve. Vamos a empezar así, hacemos las dos cadenitas base y nos vamos ahora, en la primera varetita hacemos tres. De esta vareta sacamos tres, sin dejar cadena en el medio ni nada porque tiene que ser un abanico cerrado. Ahí viene un punto más tupido. Hacemos tres, hacemos tres, vamos a la vareta del medio, hacemos otras tres. Uno, la segunda vareta, acuérdense siempre que las varetas son pico y saco. Y vamos a la tercera. Uno, dos y tres. Muy bien. Ahora vamos directamente, hacemos dos cadenitas, vamos a la vareta guía, que es lo que yo les decía, que siempre la tienen que tener. Y dos cadenitas de separación, volvemos a hacer el dibujo del diagrama. Bueno, ahora yo voy a seguir con este, que está un poquito más adelantado. Yo les hice entonces los abanicos de tres, acá les hice nueve, acá hay tres, acá hay tres, acá hay tres. Y ahora los tenemos que cerrar. Para cerrar, tenemos que hacer simplemente varetas, picando y cerrando juntas. Subimos tres cadenitas base, entonces hacemos, subimos dos, porque siempre la vareta guía está separada por dos cadenas. Subimos dos, hacemos la vareta, yo les muestro. Así y sin cerrar, sacamos dos nada más. Mirá Norma que fácil. Y vamos cerrando los abanicos, ustedes tienen que seguir el diagrama, siempre se van a guiar con eso. Lo que les paso a explicar rapidito es, como montamos, para hacer el canelón. Para hacer, sí, sí. Yo les quiero mostrar, es facilísimo. Vamos a tomar una aguja, pasamos en el medio punto que teníamos de base, que esta era la cintura, pasamos la aguja, tomamos la lazada. Porque eso es una continuación. Es una continuación, sí. Se puede hacer así o se puede empezar por el punto canelón. Tomamos la lazada y la montamos directamente en la aguja de tricot. Tomamos, tomamos la lazada y la volvemos a montar. Queda más prolijo, más lindo. Queda con otra terminación. Con otra terminación. Porque a veces puede ser que empiecen al revés, con el punto elástico y empiecen con el... Pero es otro detalle que le da. Es otro detalle. Hay muchas formas de hacerlo, pero esto es la forma más prolija. Es una continuación que da más lindo. Y acá, sí, tejen el canelón tres y tres, dos y dos, como a ustedes les parezca. Y le dan la forma al chaleco. Bueno, así que señoras, hacerlo porque es lindísimo para esta época. Que no hace ni frío ni calor, con una remera abajo, con una camisa. Al ser calado es especial. Sí, sí, lindísimo. Bueno, gracias Andrea. Y no quiero... Ah, primero no quiero dejar de olvidar esta hermosa revista de crochet. Está lindísima, con unos lindísimos proyectos. Cosas para el invierno, media estación. No dejen de comprarla, porque realmente está muy, pero muy linda. Ahora las invito a ir a un corte breve. No se vayan. Y en el próximo bloque estamos con la profesora María Marta Rossi. Y un cuadro lindísimo, una rosa pintada en óleo. Ya salió el número uno de Patchware y Kiltin. El arte de crear con retazos. Colorida manta en técnica de fragmentos. También delantal de cocina, bolso de jean y mucho más. Un mundo de ideas para crear y decorar. Es el número uno de Patchware y Kiltin. No se lo pierda. Ya está en su kiosco. El mundo del artesano. Todo lo que necesitas para fabricar un mundo de artesanías con los mejores insumos para tus creaciones. Dictamos clases de todo tipo de arte. Consulta los horarios en nuestras dos sucursales. Distribución exclusiva de la línea EMA Creaciones. El mundo del artesano. Ya salió el número uno de Decoración de Tortas, colección 2012. Maravillosas creaciones con motivos infantiles para todas las edades. Fantástica torta con carita de nena. Divertido adorno con animalitos de la selva. El suplemento golosinas decoradas y mucho más. Es el número uno de Decoración de Tortas, colección 2012. Ya está en su kiosco. Ya salió el número dos de Pintura sobre tela, colección 2012. Precioso trío de rosas chinas, delicados jazmines, margaritas grandes y mucho más. Todo explicado paso a paso y con moldes a tamaño natural. Y gratis, suplemento especial de paisajes realistas con originales diseños. Pintura sobre tela número dos, colección 2012. Se agota. ¿Qué tal María Marta? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Norma. Encantada que estés acá. Igualmente yo de venir acá. Me encanta el proyecto que tenés para hoy. Una rosa. ¿En qué te inspiraste? Mira, la verdad es que yo tengo unos rosales en mi casa preciosos. Ah, yo también. Me encanta. Así que eso y también ayuda mucho la fotografía. ¿Viste? Tener de pronto enciclopedias de flores, de plantas, de jardines. Hemos hecho, sí, hace unos años. Eso, ¿viste? Es una fuente de inspiración muy buena porque entonces a uno ahí la tiene, la flor para ver. Y si no sacar fotos también. Y esto es un óleo. Sí, este es un óleo, sí. ¿Y en los fondos también podés hacer en acrílico? Sí, por ejemplo, podés hacer exactamente, para que se seque más rápido, podés pintar con técnica mixta. Entonces utilizás acrílico para la base y el óleo después. ¿En el caso de los retoques hay que esperar mucho tiempo para hacerlos? En realidad, viste que el óleo tarda mucho en secar, pero lo que se puede hacer a veces es acelerar un poquito el secado con algún spray y ese tipo de cosas. ¿O un secador? No, no, no. En el caso del óleo no. No, secador no, en el óleo no. No, no. Bueno, bárbaro, lindísimo. Te dejamos. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar a pintar. Lo que voy a empezar a hacer es el fondo, que es un fondo como fuera de foco, que yo estoy humectando un poquito con aceite de lino, mi pincel, y comienzo a agregar el óleo. Ustedes pueden ver que tiene varias tonalidades. Tiene un poco de verde, un poco de amarillo, puedo agregarle también un poco de azul para oscurecer. Van a ir trabajando también en algún sector del terminado, pueden ver que trabajé con ocre. ¿Qué es importante? Que cuando ustedes trabajen el tallo, no esté muy cerca del tallo el color verde. Entonces, recuerden que cuando se encuentran con el tallo que es verde, tienen que colocar ocre. En ese sector van a trabajar más con el ocre. De esa manera lo van a despegar del fondo. Y también tienen que tener muy en cuenta que yo jugué mucho con las oscuridades cercanas a los pétalos. Ustedes eso lo van a apreciar muy bien en el terminado. Esfumo con un pincel mop. Muy suavemente. Este fondo lo pueden hacer tantas veces, trabajarlo como quieran. Pueden agregarle, por ejemplo, si desean, un poco más de tono oscuro. La maravilla que tiene el óleo es justamente que podemos seguir trabajando y trabajando tantas veces como querramos, porque nos da ese tiempo. Fíjense. Entonces, de esa forma ustedes pueden trabajar tranquilamente. Una vez que tienen resuelto el fondo como a ustedes les gusta, van a empezar a trabajar la rosa. Por supuesto, tienen que dejar secar bien. Muy bien. Vamos a ver aquí, yo traje transferida ya mi rosa y acá tenemos el fondo listo. Voy a trabajar, en este caso, con un poco de color carmén. Humecto un poquitito el pincel con aceite de lino, porque lo que yo voy a buscar es que corra. Trabajo con poca cantidad de materia, es decir, trabajo con poca cantidad de pintura. Y voy a trabajar lo que llamamos la técnica de color al lado del color. ¿Qué significa esto? Significa que yo coloco un color y seguido de este color voy a ir trabajando con el siguiente. Y los voy a ir uniendo, esfumando. Voy a oscurecer un poco en mi paleta, este color carmín, para tener un color más oscuro, que es el que voy a utilizar en la profundidad. ¿Ven? Entonces, así voy a ir despegando cada uno de los pétalos. Con el mismo pincel comienzo a pincelar un poquitito como si fuera en cruz. Cargo otro poco más de carmín y voy a ir pintando. Es un trabajo muy lindo, muy delicado, nos da mucho tiempo para hacerlo. Eso es una de las grandes ventajas que tiene el óleo. Y si quieren también pueden ayudarse con un poco de un pincel mop para esfumar. Ahí agregamos un poquitito de blanco y comenzamos a crear un tono más claro. Entonces, ahora en este pétalo yo les voy a mostrar cómo esfumo con un pincel mop. Van a ir esfumando suavemente. Limpian el excedente del pincel mop. Cargamos otro poquitito de rosa. En general, en este caso, yo trabajo mucho con los colores primarios, el blanco. Para ir creando distintos tonos de luces y oscuridades. Así van a ir completando toda, toda la rosa. Por supuesto es que yo no tengo el tiempo suficiente, entonces tengo que traer un paso adelantado. Y ustedes van a ver aquí cómo tengo terminada mi rosa. Fuimos colocando en distintos sectores la oscuridad. Una vez que secó, voy a intensificar esa oscuridad y despegando los pétalos que están por detrás. Fíjense. Vamos a ir agregando. Con el mismo pincel puedo esfumar. Y con un poco de blanco voy a ir creando la luz. Y van a ir agregando detalles de mayor iluminación, como se ve, por supuesto, en el terminado. Y después, en este pétalo que está aquí, van a ir creando esa forma que tiene como, viste, como que gira hacia abajo el pétalo, ese movimiento en realidad. Entonces se lo van a dar con el mismo pincel. Y yo trabajo sí con varios tamaños de mop. Viste, trabajo con un mop más grande cuando es el fondo, trabajo con un mini mop cuando son detalles más pequeños. Claro, claro. O sea, es más delicado cuando los detalles pequeños necesitan un pincel más chico. Y en el caso, por ejemplo, norma del tallo, también voy a trabajar de la misma manera. Con el grueso para lo más grande. Exacto. Y los detalles con los más chiquitos. Exactamente. Entonces trabajo con el oscuro y voy creando la forma del tallo. Exacto. Y viste que rápidamente se integra, ¿no es cierto? Es un trabajo muy lindo, la verdad muy relajante. Un bífimo, relajante, ya lo creo. Lindísimo, gracias María Marta. Nos vemos la próxima. Un placer. Bueno, y ahora seguimos con la profesora Hila Rinaldi y nos va a abordar en Punto Cruz un lindísimo motivo infantil. Ya salió la edición especial de Bordado en Punto Cruz, original set de mesa con delicadas mariposas, almohadón con corazones, set de baño y mucho más. Incluye también el especial de motivos infantiles. Todo explicado con textos y diagramas de fácil realización. Es la edición especial de Bordado en Punto Cruz ya está en su kiosco. Hola Hilda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Norma. Me alegro, me alegro mucho. Bien, bien, gracias. Bueno, hoy vamos a abordar algo muy lindo en Punto Cruz. Algo para los chicos. Sí, exactamente. Además es un proyecto que está incluido dentro de la revista de Punto Cruz, de Bordado que está saliendo ahora, señoras, con proyectos lindísimos. No se la pueden perder. Y hoy, Hilda, ¿qué es lo que vas a abordar? El cuadro de lápices. ¿El que está en la abejita? Sí. Ah, bárbaro, me encanta. Ese vamos a hacer. Que lo podemos utilizar para varias cosas, no solamente para un cuadro. Sí, sí. Pero bueno, lo pusimos en un cuadro hoy. Es muy dulce, lindísimo. Gracias. Te dejamos trabajar, Hilda. Gracias. Lo primero que vamos a ver hoy es la tela ida. Tenemos tela ida de dos cantidad de hilos. Esta tiene 45 hilos en 10 centímetros. Y esta va a tener 55 hilos en 10 centímetros. Así que quiere decir que en 2 centímetros y medio, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 14 hilos. Y en esta, en 2 centímetros y medio, la cantidad de hilos que son menos, son 11. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que vamos a proyectar nuestro trabajo. Aquí vamos ahora para el punto cruz. Vamos a utilizar tela ida. Esta es la que tiene en 10 centímetros 45 hilos. ¿Sí? ¿Sí? Siempre marcamos los medios, los centros. El punto cruz es un punto contado. Así que constantemente tenemos que estar contando. Como lo vemos en el trabajo terminado, vamos a comenzar por la del medio. ¿Sí? Entonces, siempre tengo la cruz y de ahí empiezo a contar hacia arriba, hacia abajo y de derecha a izquierda. Pasamos a otro pasito. Cuando yo comienzo, el punto cruz lo van a encontrar como se comienza en la revista. Ahí tenemos nosotros el punto. Ya tenemos armado lo que es la parte superior. Vamos a hacer la boquita con un punto lineal o un punto atrás. ¿Sí? Con hilo negro, el 403, enhebrado doble. Las agujas que nosotros utilizamos siempre para punto cruz son chiquititas, número 18 y que no tienen punta. Vamos a hacer la boca con un punto lineal. Siempre tenemos que contar. Si miramos la revista, sabemos la cantidad de pasos que tenemos que hacer. O la cantidad de puntos que tenemos que tomar. ¿Sí? Ahí tendríamos ya terminada lo que es la boquita y la parte superior. Ahí estaría. Vamos a pasar a otro paso, un poquito más adelantado. ¿Sí? Así se puede apreciar bien el trabajo. Hay algo muy importante. Cuando yo comienzo el trabajo, siempre tengo que tener una buena distribución de hilos. La distribución de hilos, por la cantidad de hilos que tengo, tengo que tener la cantidad de agujas. Y es mucho más fácil si yo tengo las agujas enhebradas. ¿Sí? Cuando yo tengo las agujas enhebradas, rápidamente puedo continuar con el trabajo y puedo llegar con el proyecto, como me dice la revista. Aquí vamos a ir con un punto, es lo que traba los lapicitos que nosotros hicimos. El punto cruz lo vamos a usar de arriba hacia abajo. Y siempre vamos a ir tomando. Me ayuda la aguja porque no tiene punta, así que no levanto ningún hilo. Esta es la parte de la traba. Y prácticamente ya tenemos delineado lo que es el lápiz y lo que es la traba. ¿Sí? Pasamos a otro paso que está mucho más adelantado. Siempre el punto cruz nos habla de puntos lineales. En los puntos lineales son los que nos indica en la revista con el 403, con el negro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la separación, la profundidad. Lo mismo tenemos que tener siempre en cuenta las luces y la sombra. Vamos a terminar con este. Lo vamos a ir llevando y vamos a terminar con un punto cruz. Es muy importante tener en cuenta, tener las agujas enhebradas para el punto cruz. Es muy, muy, pero muy importante. El punto lineal es lo que nos va a dar, lo que nosotros sale la figura. Y después tenemos un punto que es también, un punto cruz que nos da la sombra. Si nosotros miramos, ahí nos va a indicar uno por uno los colores que nosotros deberíamos usar. Es un trabajo muy lindo, muy fácil, que se puede trabajar y sobre todo las señoras que recién se inician en este trabajo. En la revista está muy bien explicado, muy bien explicado. Tenemos todos los colores. Qué bonito, qué lindo. Quedó muy bien el terminado, está toda la carta de colores, uno por uno. Qué bueno. Y lo que siempre recalco, enhebren las agujas antes de comenzar. Ajá. Porque tenemos muchos cambios, muchos cambios de hilo. Varias agujas ya enhebradas para seguir haciendo los cambios. Exacto. Y es mucho más rápido. Y siempre trabajar con bastidor. Sí, el punto cruz. Es más fácil. Es mucho más fácil. Más fácil. Y depende también la cantidad de hilos que tenga. La tela que vamos a elegir, es más fácil con bastidor. Perfecto. Yo creo que es un trabajo muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí, sí. Y están pidiendo por Facebook, estaban pidiendo mucho punto cruz. Así que tenemos un poco de todo. Hay punto cruz y hay otras técnicas también de bordado. Hay bastante... Sí, sí, hay bastantes cosas. Está muy lindo. Sí, sí. Así que, señoras, aprovecharlo porque está lindísimo. Exacto. Bueno, Hilda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y hasta pronto. Gracias. Y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que la hayan pasado muy lindo. Creo que fue un programa lindísimo. Les voy a mostrar la ropa que tengo puesta hoy. Hoy ya no es tejido, sino que esto es telar. Señoras, miren qué lindo que ha quedado. Es un conjunto de pollera y saco. Y con los flequitos que están muy, muy de moda este año. Y abajo, bueno, tengo una musculosa que sí está tejida en crochet, con un punto cerrado y una terminación en patchwork. Bueno, dicho todo esto, las despido con un beso enorme, como siempre. Si Dios quiere, las espero mañana, como todos los días. Las quiero muchísimo. Estén aquí. Mañana las esperamos con un muy buen programa, como siempre. Pasen un muy, pero muy buen día. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.